Puros corridos pa' la raza DJ Luna Soy el dueño del palenque Cuatro letras van al frente Soy del mero Michoacán Donde es la tierra caliente Soy el señor de los gallos El del cartel caliciense Tengo gallos de pelea Que pelean por mi partido Las navajas las cambiamos Por herra y cuernos de chivo Por cincuentas y antiaéreos Y monstruos pa' los caminos Brazos armados que tengo Los elit y los guerreros A los amos del terror Los del Tai del jardinero También del ochenta y cinco A las órdenes de Mencho Merino fiel compañero Merino fiel compañero Los estamos esperando Dos aquí sigue tu mando Y también a mi princesa Y a los que hiciera a mi lado Vengase compadre Tuli Son cosas que hace la vida Ya andamos en este ruedo Hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra Quiero mucho a mi familia Del uno y tres va un saludo Para todos mis muchachos Y tenganlo bien presente Que son gente de las cuatro Letras que tiene el cartel Y es el señor de los gallos Música Música